El ex galán de telenovelas Andrés García, más conocido por su papel de Pedro Navaja, falleció a los 81 años tras una larga batalla contra la cirrosis. El actor que participó en producciones como Mi nombre es coraje, El magnate o La mujer prohibida, ya no podía caminar por sí solo, por lo que la mayor parte del tiempo se encontraba reposando en cama. A los 25 años, Andrés García formó parte de la película Chanock. Dicha cinta le abrió las puertas a la industria. Tras una larga trayectoria, participó en más de 100 películas, tales como El macho Tintorera. Entre los famosos que se despidieron de Andrés García fueron Anaí, Lucía Méndez, Gustavo Infante y Joaquín López Dóriga. Tan solo hace unos días, su esposa Margarita Portillo indicó que intentaría ayudarlo para que disfrute de la mejor calidad de vida. Pues como se recuerda, el artista sufrió de leucemia y cáncer a la próstata, malas que logró superar. Sin embargo, después de eso, fue diagnosticado de cirrosis hepática. Y tras pedir oraciones por su salud, se encargó de informar que el último deseo del artista era ver a sus hijos.